...para entender esta palabra. Omnes qui pellegrini sites ad bec bene odisei. Es decir, aquellos que vienen a mí serán bienaventurados. Esto hay que relacionarlo, desde mi punto de vista, con la bienaventurada, con Mateo 5, con la sexta bienaventuración. Cuando habla de que los limpios de corazón son los que dan a Dios. Es decir, esta persona es decir,